El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Francisco Coma, anunció que luego de una reunión sostenida con el Comité Nacional de Vacunación, que lo conforman infectólogos y expertos, se tomó ante el crecimiento en el número de casos la decisión de reducir el tiempo de vacunación a tres meses después de la segunda dosis. Según el titular de Salud, Francisco Coma, el objetivo de haber reducido a tres meses el periodo para recibir la tercera dosis, permitiera proteger a un mayor porcentaje de la población ante el avance de la enfermedad. Luego de una reunión sostenida con el Comité Nacional de Vacunación, el grupo de infectólogos y expertos que lo conforman, se tomó ante el número en el crecimiento de casos la decisión de reducir el tiempo de vacunación a tres meses después de la segunda dosis. Esto nos permitirá poder muy rápidamente cubrir a un mayor porcentaje de población con el objeto de darles protección ante la posibilidad de nuevos contagios. El objetivo primario es la protección al pueblo, el objetivo es también reforzar a la población más vulnerable, pero esta es una opción que está abierta ya a todas aquellas personas con esquema completo que tienen tres meses de haber sido vacunados. Pueden acudir a cualquier centro de vacunación a partir del día de mañana, donde recibirán los refuerzos conforme la estructura y el plan que está contemplado en los refuerzos proyectados por cada tipo de vacuna. Según datos del Ministerio de Salud, en este momento suman 353.327 las personas a nivel nacional que están aptas para optar a las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19. De ese total, de acuerdo con el último dato de la institución, solo 91.323 personas se han inmunizado con la tercera dosis.